y a José Molina por convocarnos a estar hoy acá entre esta grilla tremenda de bandas que va a haber y que vamos a pasar un momento maravilloso sabemos de sus más de 10 años apoyando a las bandas de white metal por lo cual es muy importante para nosotros hoy estar acá compartiendo nuestra música con ustedes también queremos agradecer a Karina y a Javier de Santuario por una vez más confiar en nosotros y convocarnos para poder estar acá ¿Quién puede entenderme? Nadie es la respuesta ¿Qué mal ha nacido en mí? que no puedo detener cautivo en las garras de una bestia que ha despertado en mi ente ¿Qué mal ha nacido en mi ente? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de papel, hemos vendido nuestra dignidad, por el amor a lo material, se ha perdido la razón, de lo que realmente importa, no dejes de lado, la felicidad, no trates de buscarla, donde lo hallarás, son las cosas sencillas que te darán la satisfacción, aquella que necesita tu corazón. Gracias. 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 Gracias.